Luego de caminar por Pana llegamos a Porta Hotel del Lago, aquí vamos a disfrutar de un delicioso almuerzo con todo el equipo de Expedición GT, pero antes quiero mostrarle las instalaciones. Vamos. Porta Hotel del Lago se compromete con una visión ecológica ya que cuenta con una planta de aguas residuales. ¿En qué consiste este procedimiento? En que ellos vuelven a reutilizar el agua aquí en el hotel siempre curándola, además de las 100 habitaciones entre ellas deluxe, suites y estándar. En este momento me encuentro en el bar, quiero contarles que el hotel Porta Hotel del Lago se encuentra en remodelación, pero próximamente ustedes van a poder disfrutar de esta experiencia. Ahora yo me voy a disfrutar de ese delicioso almuerzo con todo el equipo de Expedición GT.